Vamos a dar un kilómetro. ¡Venga! ¡Vamos, que el primero lo aprueba todo! ¡Que esto sube la nota! ¡Corre! ¡Que esto da igual! ¡Qué ganas! Ahí, ahí, ahora ya. Esto ya viene lo relajado. ¡Oloque, ¿no la comis Ahmed se lo tome? Uno se va a tomar más en serio y otro más cachondeo. ¡Si! ¡No, va a tomar du一定. ¡Viene esto! ¡Viene esto! ¡Viene esto! Está el niñazo muy grande Mira esta, escucha Escuchala Toño, mira esta que viene Venga, vamos, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, ahí, ahí Bien Se está mirando, si no me viene nadie Dice que nos pillan Papá, no me mientas, papá